¿Qué fue todo eso, eh? ¿Mi hermano se muere? ¿Rompiendo puertas y cosas? ¿Cómo puedes ponerte en contra de tu tío? Te dije que te alejaras de esa mujer y sus hijos. ¡Te lo dije muchas veces! Y eres el que debería de protegernos. ¿Barán? Oye, nunca podré perdonar a Hebrun por todo el daño que le ha causado nuestro tío, pero... ¿Y? ¿Por qué te convertiste entonces en el héroe, Barán? No es tu problema. Deja que alguien más lo haga. No tienes por qué actuar así. Es la segunda vez que te pones en contra de tu tío, Barán. Es que... Mira, hijo. Quiero que me digas la verdad. Primero lo detuviste cuando la golpeó. Y ahora la estás protegiendo. ¿Qué significa todo eso? Nada. Música ¡Gracias! Ruzgar, ¿te sientes bien? ¿Estará bien? Sí, sí, está muy bien Gracias, Avarán Tu hermano te salvó ¿Eso qué significa? ¿Varán lo salvó, no lo ves? Eso yo no lo creo Lo hizo para que su tío no te matara Y salvarlo de ser un asesino No creo que lo haya hecho por amor al prójimo, mamá Escúchame Cada vez se aleja más, mi hijo Alá, ayúdame, por favor No dejes que se lleven a mi varán Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!